Un mensaje de Dios para ti Recibimos mensajes y notificaciones todo el tiempo, a cada instante. ¿Estás listo para recibir el mensaje de Dios para ti? Una iglesia sana es el título del mensaje para este día. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 3 nos dice Esta dijo a su señora, Elena de White dice algo de esta niña que entraña una gran lección para nosotros hoy como cristianos. Aunque esclava y muy lejos de su hogar, esa niña fue uno de los testigos de Dios y cumplió inconscientemente el propósito para el cual Dios había escogido a Israel como su pueblo. Mientras servía en aquel hogar pagano, sintió lástima de su amo y recordando las admirables milagros de curación realizados por el intermedio de Eliseo, dijo a su señora, Si rogara mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Sabía que el poder del cielo acompañaba a Eliseo y creía que en Amán podría ser curado por dicho poder. Este es un extracto de Profetas y Reyes en las páginas 165 y 166. La niña sabía que el profeta representaba al Altísimo y que el Señor lo respaldaba con su poder. Conocía el poder de ese hombre de Dios y tenía seguridad y confianza en lo que podía ser. Pienso que esa niña hoy representa al ejército de jóvenes con que cuenta la iglesia y el profeta sería el equivalente moderno a la iglesia. Permíteme explicarte mejor esta comparación un tanto extraña. La iglesia, en su profunda preocupación por la necesidad humana de salud, ha desarrollado un sistema mundial para el cuidado de la salud cuyo objetivo es la curación del cuerpo y el progreso del bienestar físico, mental y espiritual de la persona. El Ministerio de Salud promueve el estilo de vida saludable, dado por Dios como un medio para presentar a otros el Evangelio. Para cumplir con ese propósito, la iglesia cuenta con 227 hospitales y sanatorios, 673 clínicas y dispensarios, todo esto gestionado por 143,916 empleados en el área de la salud. Estoy seguro de que para cuando leas o escuches estos números ya habrán aumentado porque día a día nuestra gente se está preparando en las 6,621 escuelas de primarias y en los 2,713 colegios de secundaria y en las 116 universidades que maneja nuestra iglesia. Ahora bien, para que las personas conozcan y puedan obtener el máximo provecho de los ministerios de nuestra iglesia, se necesitan personas como tú y como yo, al igual que la niña del relato de Namán. Vayan y cuenten a otros que Dios está obrando a través de nuestra iglesia. Querido joven, hoy más que nunca, Dios necesita que la juventud sea consciente de lo que tiene su iglesia, que crea en lo que Dios puede hacer a través de ella y que salga a decirle al mundo dónde ir a buscar ayuda y sanidad. En cada lectura podrás conocer un poco más y mejor a Dios, así como aprender de sus distintos atributos como santidad, justicia, protección y salvación. Descubrirás entonces que Dios es tu pastor, que te da paz, que provee para tus necesidades, que es tu estandarte y tu torre fuerte. Un mensaje de Dios para ti. ¡Gracias!